¡Hey! ¿Qué tal zapatos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bienvenidos y ya que estén bienvenidos a un nuevo video para el canal señores Y sean todos bienvenidos a un gameplay de Killing Floor 2 señores Este... chavos Este gameplay es particular y especial ¿Por qué? Porque metieron... por Dios santo esto es neta Un RPG médico ¡Cállate los cico! De verdad les juro que cuando... de verdad les juro que cuando... que cuando me enteré dije Lo primero que tengo que probar es eso, las armas HRG también las probaremos si da chance En... en... o las probaré y les diré después en redes si están buenas o son malas Pero la prioridad para mí ahorita es esa Es que aparte metieron lo que vendría siendo este... ¿Cómo se llama? Eh... una variante HRG que es una variante de un arma de DLC Súper raro el pedo, pero bueno Eh... voy a probar ese... voy a probar también la ametralladora Porque creo que la ametralladora tiene un skin de oro Déjenme checar... Quiero recordar que la... que... no sé si era el rifle O si era el... A ver... creo que era en Technology... Tech Ajá... creo que era por aquí que tenía... La ametralladora Sí, la ametralladora tiene skin de oro Bueno, pues entonces vamos a tener que llevarnos la especialización de superviviente Para llevar las dos Medic Voy a cambiar esta por... no, bueno, no esto Esto Y en armas, pues me voy a llevar los revolvers Y me voy a llevar... La granada médica ¿Por qué chingos no? Espérate, no estúpida Era así Ahí está Cóctel molotov Va, me llevo la flashback mejor Bueno, vamos a probar también el nuevo mapa Muy importante, el nuevo mapa Es una remasterización De un mapa de Person Skins Ok, esto es nuevo Ah, que sí, que sí Puedes cambiar las skins O sea, las... no Las estacionales, ¿no? Bueno Ahora El brote semanal Coliseo Ni idea de qué trata Aquí tenemos los retos diarios Así que... nada Gente, vamos a jugar Este mapa lo curioso es que es una remasterización De un mapa Este... del Killing Floor 1 Pero fue una remasterización hecha por un fan Una remasterización hecha por una persona Así que bueno Este... vamos a probar lo que Acá que la ametralladora es un arma de... De demolicionador Pero igual vamos a... ¿Saben qué? No, mejor vamos a ponernos al médico Field Medic Aquí está Voy a ponerme la... La configuración para jugar en... En solo ¿Qué es esta? Esta es la configuración, dale Por si alguien quiere copiarla Y de demolicionador ¿Qué me pongo? Yo diría que aquí está... Yo diría que así está bien la... La chingadera, ¿no? Bueno, vamos a ir con un médico de campo Y me puse, como pueden ver En skins Al pas... Al viejo pascuero Le dicen allá en Chile Me comunican, ¿no? Audiencia chilena Pueden comunicarme Si en efecto es así Porque que yo tenga entendido Sí Allá en Chile Le dicen pascuero El viejo pascuero A... A Santa Clubs Pero bueno Aquí tenemos los retos semanales Que son Congela 500 zombies Utilizando arsenal de hielo Completa la semana en Crash Y es el nuevo mapa Usa... Cuatro diferentes... Boomsticks ¿What? O sea, ¿metieron boomsticks elementales? ¿O qué pedo? Golpea a dos sets Con la arma esta Que les digo Que es una variante De un arma de DLC Ok, 30 veces Y completa Ronda 15 superior En dificultad hardcore No, en dificultad difícil superior En el nuevo mapa Ok, vamos a darle a... Ready Ready to... Womble combo Mira, justamente venió En los retos semanales, ¿no? Que hay que... Este es el mapa Como pueden ver Insisto en que es una remasterización De un mapa de... De un mapa de King Floor 1 Me comunican Así que vamos a ver Qué tal está Boom Boom Boom, a la verga Ahí está Chingado Este... Ahora que lo pienso Creo que debería cambiarme La habilidad de... Ahora, a la verga Ahora que lo pienso Creo que debería cambiarme La habilidad El mapa, la verdad Se ve... Estéticamente se ve muy padre La verdad El mapa del año pasado Ese sí estuvo bien raro Porque no... No parecía de navidad Pero este sí se ve bien padre A ver Órale, la verga Órale, la verga Ok, ahí no funcionó Saca tu chingar a tu madre Tú también Eh... Eh... Bueno Bye Bye Voy a dejar a uno Este... Corro el riesgo Que me meta copy la música Pero me importa un carajo ¿Dónde estaría la...? Que la música sí es God El plan es que me van a meter Permacopy por eso Ok, creo que es por acá Aquí es Sí, esta es la cápsula Perfecto Esta... ¿Saben a qué me recuerda? Es que por el puro nombre Me imagino que sea nada más Por puro nombre Pero me recuerda al mapa de Crash Pero de Modern Warfare Víganme que les estoy hablando Víganme que en Modern Warfare Era el primero El primerito de todos El de 2007 Que había un mapa Que se llamaba Sea Crash Y de hecho hasta le sacaron Una reversión navideña también Para acabar de joder Órale De hecho creo que es el Season Remaster Del mapa de Crash De... Killing Floor 1 Pero creo que le pusieron Adornos de Navidad Precisamente Mira, aquí está Aquí está Medic Missile Oh shit, bro Vámonos De una Ah, no, espérate Déjame cambiar la habilidad Esta Ahí está Es que la otra habilidad está chida Pero cuando juegas en cooperativo O cuando juegas en solo Es mejor llevar la otra Que hace daño Este... Creo que son dos izquierda Si vas a jugar como médico En plan en cooperativo Y todas derecha Menos la habilidad De nivel 15 De nivel 15 me parece Cuando... Cuando está solo Porque la de nivel 15 Tampoco estorba Pero es muy inútil Que lo que hace Es que... Este... La habilidad de nivel 15 Que lo que hace Es que... Órale Mueras a la verga Que lo que hace La habilidad de nivel 15 Es que... Este... Ehm... Cuando le disparas A un Zed Así a lo random Hay una probabilidad De que... Hay una probabilidad De que... De que le dispares Con ráfagas ácidas Que es lo que haces Cuando... Vaya, que lo envenenes Pues El peor es que Es muy poco probable Y encima el veneno No es muy potente Que digamos De hecho ya había hecho Un video De las 5 pires Habilidades de Killing Floor 2 Pero tendría que remasterizarlo Por cierto Hace poco saqué gameplay De... Este... De Dead Rising ¿Puedes saltearme El mercader? Aquí está Con su permiso Voy a prender el clima Porque... Ah, mira Justo llegó a esta zona Perfecto Porque está haciendo Un pinche calorón ahorita Bien feo Lo único que no me gusta De la nueva arma Del RPG médico Es que no se comparte Con... Con... Demolicionador Solo... Solo es para médico Pero bueno Pero bueno Ahorita vamos a... Es más, ahorita Ahorita la ronda que sigue Vamos a ver si... Si me alcanza Para comprarme la... La nueva arma La otra que les digo Que es un... Ah, cabrón Cambiaron la otra habilidad De nivel 25 Y nadie me dijo Es que no checo Las tuntas del parche Creo que la cambiaron A ver Y genera esa toxic explosion Ah, sí No, no la cambiaron Sigue siendo lo mismo Solo que ahora le añadieron Eso de que Puede generar explosiones Tóxicas Oye, pues genial Oye, pues que... Que chévere, eh Creo que no pueden curar aliados Aunque tampoco me he parado Bueno, chavos Voy a ver si me alcanza Para... Creo que la metralladora Esa que les digo Cuesta dos mil Pero igual no está de más Primero que nada Voy a cambiarme esto Y aquí tenemos El RPG Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero vamos a ver Cuánto cuesta el... La ametralladora Dos mil La set MK3 Ay, Dios mío Aquí está Ay, Dios mío Aquí está Por lo que vi El arma es una basura Pero quiero ver Pero quiero ver Que tan bien funciona Igual lo puse En dificultad normal Tampoco creo que sea muy... Vámonos Vámonos Ahorita que vengan Ahorita que vengan Ay, Dios mío No mames Es malísima esta cosa Bueno, pero está curseado Ay, no te curas a ti Cállate, no sigo Creo que ya entiendo Por qué solo es para... Pum Ah, por eso Si te puedes llegar A curar a ti El pex Está medio complicado No, la verdad El arma así Es bastante mala Pero bueno Y al menos lo probamos Eso es lo que importa A la verga Pum A ver Colócalo acá Pum A la verga Bueno, si el arma Es malísima Pero bueno Al menos lo intentamos Igual está curseada el arma Aunque A ver Mala para matar Pero me imagino Que te la puedes llevar Para curar gente El pedo es que Claro, para qué te llevarías Esta cuando te puedes llevar El lanzacón Bueno, a ver Mató un Skrig De dos disparos También te digo que Mató un Skrig De dos disparos También te digo que ¿Va? Perdón Pensé que me habrá Mamá Bueno, vamos a A cambiarme A Demolicionador Voy a ponerme La ametralladora Ahí está La ametralladora Que la ametralladora Tiene algo curioso Y es que Si se fijan ahí Tiene como un radar Y el radar Y el radar Me recordó un montón ¿Saben a qué? Al radar Bueno, es que De hecho es el mismo concepto Solo que tiene Diferente diseño Al Herbit O al Radar terrestre No sé cómo se llamaba Pero en Modern Warfare 3 Que era como una pantalla Que estaba al lado del arma Que era como un UAV personal A eso me recordó Y bueno De hecho es lo mismo Lo que pasa es que Tiene otro aspecto De hecho también está En Modern Warfare Este De hecho eso también está En Modern Warfare En los nuevos El Modern Warfare 2019 Y el Modern Warfare 2 Que sacaron Solo que ahí es una tableta aparte Y ya que estamos Hablando de tabletas Y la chingada Una cosa por la que Me llama la atención Esta arma Es porque creo que Cada 7 balas Creo que son cada 7 balas No estoy seguro Pero creo que Cada 7 balas Dispara un misil Si ahí está Y como cada 7 balas Dispara un misil Puedes llegar Puedes ser útil Para Para la habilidad Esta de Puede ser útil Para la habilidad Esta de Destructor de mundos No sé por qué Me va súper Lagueado hermano Ok El rendimiento Del mapa No está muy bien Que digamos Pero Bueno Chingada madre Órale Sáquese la verga A ver El arma no es mala Pero honestamente Me la esperaba Más destructiva Sinceramente O sea El arma no es mala Pero honestamente Me la esperaba Más destructiva Oh Meita Es La habilidad destructor De mundos Aquí se aprovecha más Pero creo que Tampoco mucho De la neta O sea No es mala No es nada mala Pero francamente Me la esperaba Más destructiva Es más Ni siquiera sabía Que era láser Y la skin Que le puse Dice que le puso Una skin dorada ¿Por qué no? Vamos a probar La del tirador Creo que aquí Si puedo llevarla Ay bueno ¿Dónde está La de tirador La de tirador La nueva La nueva Chingada ¿Dónde está? Ah aquí está Storm Cannon No soy muy fan De la especialización De tirador Pero díganme Por el amor de Dios Que esta chingadera No parece un No parece el scavenger De Black Ops De Black Ops 1 Se parece Y un chingo Por los que no lo sepan Esa chingadera Era un arma especial De De Black Ops 1 Del modo zombies Este Pathfinder Dijo en su video Que esta arma Era chida Que era el nuevo Meta para tirador Vamos a ver Que tan cierto era Ok Es Relativamente fácil Dar a la cabeza Con esta cosa Así que puedo entender Por qué decía Que era Meta Así un pinche sniper A la verga Verga Órale Sácate a chingar A tu madre A la madre Ah bueno Y aparte Creo que también Puede causar Chingar Órale Chingar a su madre Y también porque Creo que puede causar El efecto electromagnético Chingada madre Chinga Ven O sea Esto es lo que no me gusta De la especialización Que como Quieres que quedarte quieto Para activar los bonos Y no me gusta eso Para nada Chingada madre Quítate la verga Ahí está Este Ahí está Pues esta la verdad Si está chida Si quieres que te diga Nos vamos ya Ahorita a la última Y ya Bye Este A ver ¿Dónde está la Déjame cambiarme Apoyo Ahora Y Déjame Agarrar El último arma Que es como El que dispara Eso que les dije Que es como Una variante HRG De un arma De DLC Aquí está El bouncer Y de paso Me llevo El arma De Taylor Vámonos 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 Mira La variante Vámonos 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 Pero aquí Es una pelota Literalmente Es una pelota Cabrón Vámonos Vámonos La verdad también Esta arma tampoco Es muy buena Que digamos Vámonos 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 A la verga Esa es la particularidad A la madre Esa es la particularidad de esta chingadera Es la particularidad de esta chingadera Que rebotan las pinches Que rebotan las pinches Que rebotan las pinches pelotas En todos lados A la verga Ok, esta arma así Como que tienes que agarrar el show Porque si no, no te vas a enterar de nada Boom Boom Quiero uno como vos Mejor que sean dos Perdón por andar cantando esa blasfemia Órale Es que sí, fue bien lagueado el mapa No sé si será el mapa Porque yo agarré la especialización del médico Órale chingados a madre Bueno pues en conclusión Esta arma está chida Pero le tienes que Quiero ir a esta Está chida Pero tienes que Agarrarle el truco Este La RPG es malísima Pero puede servir en cooperativo ¿Cómo se llama la otra? El sniper es bueno Y el Y el otro pues también es bueno Pero honestamente me la esperaba más Devastadora Bueno Ahora Toca irnos a la verga de aquí Y Para eso Nos vamos a ir Con el generador de arcos El arma más jodidamente rota De este videojuego Y el que diga lo contrario Es un videojuego Vámonos ahí también Esta otra Ok Vámonos Vámonos A ver ¿Contra quién nos toca? Contra la matriarca Contra El rey fleshbone Contra quien La abominación A la verga Como que Siempre que necesito Terminar la partida Con esta arma Con el arc Y con el survivor Siempre me toca esta wey ¿Qué pedo? Está bien raro ese pez Pero bueno Vamos a Ver si podemos Derrotarla así Lo más rápido posible ¿Dónde viene? Ahí está Ahí Justo se chocó Consejo para Derrotar a la matriarca Si les interesa Si tienen En mi caso no se puede Porque yo tengo esta arma Pero si ustedes tienen Un arma de fuego Una vector Una doomstick Y similares Les recomiendo Encarecidísimamente Que Este Que le disparan Al cañón Inhabilitan Su arma más letal Y Se vuelve algo Más manejable A ver Tampoco se va a volver Así una facilidad Absoluta Pero Tómala Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Suscríbanse para más Y nos vemos Hasta la próxima Esta fue la actualización De navidad De Killing Floor 2 Adiós Subtitulado